Los satánicos del enemigo secreto, recogidos de entre los infiernos atómicos del hombre, mediante el proceso de contracción de los órganos sexuales después del coito. Cuando el semen no es derramado, los átomos solares regresan hacia adentro y hacia arriba por ira y pingala, multiplicándose extraordinariamente en cantidad y calidad. El semen que los tántricos negros se reabsorben por la uretra, extrayéndolo de entre la vagina, se ha convertido de hecho en un espantoso acumulador de átomos satánicos. Cuando este tipo especial de átomos satánicos intenta subir hasta el golgota del padre, el cerebro, son arrojados contra el coxis violentamente por los tres alientos acásicos que trabajan en ira, pingala y susumna. Este tipo de átomos seminales malignos se precipita por ira y pingala, luchando violentamente por llegar hasta el cerebro, más todos sus esfuerzos resultan inútiles porque los tres alientos acásicos los lanzan contra esa región del coxis, donde radica el átomo maligno que tiene el poder de poner en actividad el abominable órgano cundartiguador. En toda persona normal común y corriente, la serpiente ignia de nuestros mágicos poderes permanece encerrada dentro del centro coxígeo enroscada en forma maravillosa tres veces y media. Cuando la serpiente sube por el canal medular nos convertimos en ángeles, pero cuando la serpiente baja, cuando se precipita desde el coxis hacia los infiernos atómicos del hombre, nos convertimos en demonios lunares terriblemente malignos. La serpiente subiendo, es el kundalini. La serpiente bajando es el abominable órgano cundartiguador. La serpiente subiendo por el canal medular es la serpiente de bronce que sanaba a los israelitas en el desierto. La serpiente bajando, es la serpiente tentadora del Erem, la terrible serpiente pitón de siete cabezas que se arrastraba por el lodo de la tierra y que Apolo irritado hirió con sus dardos. El abominable órgano cundartiguador confiere a los tántricos negros, poderes psíquicos, civis, terriblemente malignos. El abominable órgano cundartiguador no podría jamás abrir las siete iglesias del apocalipsis, los siete centros vitales de la espina dorsal porque jamás lograría subir por el canal medular. Pero si pone en actividad la antítesis de las siete iglesias, los siete centros malignos o siete chakras tenebrosos del bajo vientre. Los maometanos afirman que el infierno tiene siete puertas y que éstas existen en el bajo vientre. El abominable órgano cundartiguador tiene el poder de abrir esas siete puertas. Desarrollar el abominable órgano cundartiguador y poner en actividad los siete chakras infernales del bajo vientre equivale de hecho a convertirse en la bestia inmunda de siete cabezas y diez cuernos, sobre la cual se sienta la gran ramera cuyo número es 666. Aquellos que cometen el crimen de desarrollar el abominable órgano cundartiguador se divorcian de la tríada espiritual Adman Budimanas, para siempre y se hunden en los mundos infiernos. Kundalini es una palabra compuesta. Kunda, viene a recordarnos el abominable órgano cundartiguador. Lini, ciertamente es una palabra adlante que significa fin. El fuego pentecostal subiendo por el canal medular significa fin para el abominable órgano cundartiguador. El fuego del Espíritu Santo ascendiendo por el canal medular, abre la iglesia de Efeso, chacra coxígeo. Abre la iglesia de Esmirna, chacra prostático. Abre la iglesia de Pérgamo, chacra umbilical. Abre la iglesia de Tiatira, chacra del corazón. Abre la iglesia de Sardís, chacra laringeo. Abre la iglesia de Filarelcia, chacra frontal. Abre la iglesia de la Odisea, loto de los mil pétalos, corona de los santos, en la glándula pineal, y pone fin al abominable órgano cundartiguador. La culebra maldita, el fuego luciférico, la cola de Satán, abre de hecho las siete iglesias antitéticas, infernales, del bajo vientre. El fuego ascendente confiere al íntimo, al Espíritu, poderes sobre Tritwi, el elemento tierra, en la iglesia de Efeso. Poderes sobre el agua, Apas, en la iglesia de Esmirna. Poderes sobre el fuego, Texas, en la iglesia de Pérgamo. Poderes sobre el aire, Bayou, en la iglesia de Tiatira. Poderes sobre el hetero a casa, en la iglesia de Sardís. Poderes sobre la luz con el ojo de Shiva en la iglesia de Filadelfia. Y unión con el íntimo en la iglesia de la Odisea. El abominable órgano cundartiguador, el fuego descendente, aun cuando le confiera al yogi negro ciertos sivis, poderes mágicos, íntimamente relacionados con los siete chacras infernales del bajo vientre, le convierte en habitante del mundo subterráneo, en un esclavo de los elementos. Los adeptos de la mano izquierda han fundado en el mundo occidental muchas escuelas de tantrismo negro. Dichas organizaciones tenebrosas sostentan sublimes títulos. Conocemos el caso de cierto gran iniciado, quien antes de desencarnar fundó una escuela de tantrismo blanco, desgraciadamente cometió el error de dejar a su hijo, un joven inexperto, como director general. Este muchacho ingenuo y sin verdadera experiencia esotérica, bien pronto se dejó engañar por ciertos tántricos negros y concluyó enseñando públicamente tantrismo negro. El resultado de todo eso fue espantoso, algunos miembros de dicha hermandad, inexpertos también, aceptaron la enseñanza tántrica negra y terminaron convertidos en demonios terriblemente malignos. El sexo es piedra de tropiezo, o roca que hace caer. El sexo es la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. No debemos jamás olvidar las palabras de Pedro, el maestro del Maituna. Él nos previene contra los falsos profetas y falsos maestros que introducen encubiertamente y con tintes sublimes e inefables muchas elegías destructivas, mucho tantrismo negro y prácticas perniciosas. Seguida amadísimos hermanos gnósticos el camino recto, el camino de la perfecta castidad, de la absoluta santidad y del gran sacrificio por todos nuestros semejantes. Capítulo 27, Tantrismo Gris. Si observamos cuidadosamente el simbólico caduceo de Mercurio, descubriremos con asombro místico que las dos serpientes enroscadas en la vara santa, forman el santo ocho. Y Da y Pingala enroscadas en la espina dorsal, son realmente el ocho perfecto. Dichoso aquel que comprende los profundos misterios del santo ocho. El ocho colocado en forma horizontal es el signo del infinito. El ocho tiene la imagen de una clepsidra, con el ocho se indica la sucesión del tiempo en distintos ciclos, cada uno de los cuales es fuera de toda duda una consecuencia del otro. En el santo ocho existe la espiral de la vida. Los procesos evolutivos e involutivos se realizan siempre en forma espiral. El fuego del flejetonte y el agua del aqueronte se entrecruzan en la novena esfera formando el signo del infinito. Esta doble corriente con la cual se debe trabajar en la gran obra para lograr la autorrealización íntima, está sabiamente representada en el misterioso ocho de Basilio Valentino que es una variación del caduceo y simboliza como es natural, el mercurio de la filosofía secreta, al que se unen en forma extraordinaria las propiedades maravillosas del azufre y la fecundidad productora de la sal, realizándose así el místico conubio de dos luminares en tres mundos. El mundo y el supramundo se enlazan maravillosamente con el santo ocho. El submundo y el mundo se enlazan con el santo ocho. El círculo superior del santo ocho es una viva representación del cerebro humano. El círculo inferior se esconde entre el misterio para simbolizar al vaso de Hermes dentro del cual se haya contenido el mercurio de la filosofía serreta, el enséminis. Se nos ha dicho sabiamente que en aquel punto preciso donde el fuego del flejetonte y el agua del aqueronte se entrecruzan para formar el signo del infinito, se encuentra el templo corazón. La lucha es terrible, cerebro contra sexo, sexo contra cerebro y lo más terrible es aquello de corazón contra corazón, tú lo sabes. Dentro del interior del globo planetario, en el noveno círculo, todo esoterista encuentra el símbolo del infinito, en el cual se hallan representados el cerebro, corazón y sexo del genio de la tierra. Sobre esta base arquetipa del santo ocho se encuentran organizados los cuerpos de todas las criaturas que viven en la tierra, desde el más insignificante microbio, hasta el hombre. Con el santo ocho, con el símbolo sagrado del infinito, están íntimamente relacionados los ocho cabires, esos poderosos dioses míticos inefables y terriblemente divinos, adorados más tarde por griegos y romanos y cuyo santuario principal se encontró siempre en Samotracia. Los ocho cabires son los hijos de Efestio o Vulcano y de una hija adorable de proteo, nacieron del fuego sagrado que se manifiesta en las terribles profundidades de la tierra por su acción forjadora en ese proteo, en esa sustancia universal, dispuesta como es natural, a tomar cualquier tierra. Son pues, estos ocho cabires, las inteligencias fundamentales de esta naturaleza, los regentes extraordinarios de los grandes misterios de la vida y de la muerte. Según una antiquísima tradición esotérica uno de estos cabires fue asesinado por sus propios hermanos, pero resucitó más tarde con ayuda de Hermes. Esto nos recuerda la muerte y resurrección simbólica de Irán y de Osiris y de Jesús que debe ser comprendida a fondo por los M.M. El santo ocho es pues la base y el fundamento vivo de la gran obra. Si alguien violara las reglas y principios científicos contenidos en el símbolo del infinito, fracasaría totalmente en la gran obra. Quien quiera trabajar con éxito en el magisterio del fuego, no debe derramar jamás el vaso de Hermes, no eyacular el semen, porque fracasa en la gran obra. La doble corriente de fuego y agua deben entrecruzarse exactamente en la novena esfera para formar el símbolo del infinito. Si el alquimista pierde el agua, es decir, si comete el error de eyacular el semen, el entrecruce de las dos corrientes se hace imposible. En la cruenta lucha de cerebro contra sexo y sexo contra cerebro, suele muchas veces fracasar el cerebro. Las batallas íntimas del corazón suelen conducir a los alquimistas hasta la derrota final. Una fábula griega nos trae el relato de Sisypho, aquel coloso que llevando sobre sus espaldas una gran piedra, una y otra vez intentara llegar a la cumbre de la montaña. Siempre que estuvo a punto de llegar a la anhelada meta, fracasó su intento al caer la piedra al fondo del precipicio. Quien a veces derrama el vaso de Hermes, quien a veces no lo derrama y luego vuelve a derramarlo, viola las leyes de los ocho cabires y se conviene en un tántrico gris. Para todo existen evasivas y falsas justificaciones en este mundo del Samsara. El tantrismo gris también tiene sus partidarios y su doctrina. Cualquier viajero esoterista que se proponga hacer investigaciones de fondo en las escuelas secretas del continente asiático, podrá verificar por sí mismo, la cruda y dolorosa realidad del tantrismo gris. Tantrismo existe en todo el Asia y abunda en las diversas escuelas del Theravada, Inayana, Mahayana, Chan, Zen, budismo tántrico, etc. Los animales intelectuales siempre encuentran evasivas y justificaciones falsas para todas sus debilidades. No debe sorprendernos entonces que en escuelas tan autoenaltecedoras y dignificantes como el Zen, budismo tántrico y otras, se encuentre por estos tiempos mucho lastre de tantrismo gris. Es lamentable que algunos instructores desorientados de esas escuelas orientales, ofrezcan valiosas técnicas y prácticas de yoga sexual sin comprender el aspecto fundamental del tantrismo, la necesidad urgente que jamás en la vida cometer el crimen de derramar el semen. Eso de prolongar el coito con el único objetivo que gozar del placer animal, sin dar importancia alguna a la cuestión de la eyaculación seminal, es fuera de toda duda, tantrismo gris, que fácilmente puede degenerar en negro. Afortunadamente existe mucho tantrismo blanco en el taoísmo y en el tantrismo hindú y tibetano y en el Zen puro y en el Chan original. En la vieja Europa existieron algunas sectas de origen persa, tales como la de los muy famosos maniqueos, que practicaban el tantrismo blanco o coitus interruptus y la llamaban carecha, palabra de origen persa. Los caballeros medievales en el dono y practicaron también magia sexual blanca. Los alquimistas que trabajan de acuerdo con todos los principios y leyes del santo ocho, se autorrealizan a fondo, se convierten en hierofantes. Todo esoterista auténtico sabe muy bien que el símbolo del infinito es igual a la pentalfa, la famosa estrella de cinco puntas. Todo esoterista sabe muy bien que los ocho cabires se encuentran íntimamente relacionados con los ocho vientos. Bóreas, el viento del norte, fue considerado como raptor de los jóvenes. Noto o austro, el viento del sur, arrastraba las tempestades y las nubes. Céfiro, el viento del occidente del mundo, fue venerado como el dios de la primavera. Euro o bulturno, hora seco, hora húmedo, fue siempre venerado en invierno. Nunca olvidaron los antiguos sabios a Caecias el griego, el famoso viento del noreste. Tampoco olvidaron los viejos hierofantes a Apélites, el viento del sudeste, ni a Lips, el viento del sudoeste, ni a Eschirón, el viento del noroeste. El trabajo con la piedra filosofal, las ocho etapas del yoga, son exclusivamente para aquellos que respetan los principios y leyes del Santo 8, jamás para los secuaces del tantrismo negro o gris. Capítulo 28, Abstención sexual. Las investigaciones esotéricas realizadas en cuerpo astral me han permitido verificar que aquellas personas que renuncian al sexo, sin haber antes trabajado en el magisterio del fuego, sin haber logrado el nacimiento segundo, se cargan de vibraciones veneníos kirianas terriblemente malinas. Es urgente saber, es necesario comprender que este tipo especial de vibraciones perniciosas, después de saturar totalmente los cuerpos,